No, pero dice que... Control dice que... ¡Con la que! ¡No! Verde, amarillo... No, no, amarillo es por ahí, pero... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 3 2 ¿O que no? No, no, no hay idea más, eh ¿Qué, para? Mira, mira, abre, mira El Manel va a volver a un intent y ahora voy a parking tú Ya sabes que soy de primera y foto una... ¡Uh! ¡Yup! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Venga, venga, Tete! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 No te vienes aquí, no vayas ¡Suscríbete! 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 ¡Aluzmă! Es un promador Un buen angle Está muy apropi ¡Vamos!